Es humilde que es toda la cordura que en tu corazón Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo planearon mi cielo Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada que pedir la mirada Errar en las sombras te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo Que lloro otra vez Muchas gracias Aplausos Gracias